Uh-oh-oh-oh, el negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salí ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal, criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, crey criminal Criminal, record, que me lo vi Criminal, criminal La fórmula No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.